525 fallecidos y más de 4.000 heridos. Es el último balance de víctimas en el terremoto registrado el sábado en Ecuador. Este miércoles la tierra ha vuelto a temblar en la costa norte del país en un nuevo seísmo de 6,1 grados en la escala abierta de Richter. Con cada vez menos esperanzas de rescatar supervivientes bajo los escombros, las autoridades centran sus esfuerzos en prestar asistencia a los afectados. Hemos recibido productos no perecibles que consisten en atún, arroz, galletas, las cuales serán entregadas cerca de 7.000 a 8.000 raciones a nuestros hermanos que se encuentran en este desastre natural. Cerca de 20.000 personas se han quedado sin casa y dependen de la ayuda de emergencia. La gente está muy desesperada y además que tampoco ayudan porque se aglomeran y hay gente que de verdad está pasando necesidades muy fuertes. Muchos países han enviado equipos de rescate y ayuda humanitaria para colaborar en la recuperación de Ecuador, tras el peor desastre sufrido en el país en décadas. Una tarea a la que se han sumado numerosos voluntarios nacionales y extranjeros.